Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo vienen, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, vende開始 a meter ahí, ¡oh! Gracias a ti a tener un grito con auguración con Dios para la brilla, el honor de Dios, el rey ya viene, el rey ya viene, el rey ya viene, el rey ya viene, no se expuse la trompeta o para ir a las redes sociales o a los videos o a las supuestas trompetas que están sonando y la gente como que me desasunta y me desepone un poquito congojando, estoy nervioso diciendo como que esa trompeta no se le pido bien oye a Dios yo no sé cuánto han creído esa versión pero déjeme decir una cosa la Biblia dice que son redimidos con la sangre de Cristo y en el momento preciso al sonar de la trompeta oirán el sonido de la trompeta nadie más porque ese sonido de la trompeta son sonido de trompeta celestiales y son los nacidos de nuevo los celestiales aquellos que amaban su sangre su ropa con la sangre del cordero oirán el sonido de la trompeta oirán el sonido de la trompeta oirán el rio nadie más puede oír oirán son los revividos de la sangre solo los que amamos con la sangre del cordero oirán el sonido de la trompeta oirán el rio no comparte cualquier cosa que volvía por ahí aunque es cierto que aquí lo viene por lo menos está diciendo que aquí lo viene eso sí yo no he dado pero no podemos fundamentar esos sonidos que están por ahí yo no sé cómo lo han hecho lo han hecho pero hay mucha gente con lo que se asusta y por esa versión eso es como que va a traer más a Dios el problema es que desde que se va a ese asunto, desde que se va a la fama desde que ya se convierte en mirar ya la gente lo sabe como que la gente se asienta pero el que es de Cristo el que ha nacido de nuevo el que ha tenido un encuentro real con Dios y vive una vida consagrada esas cosas no le preocupen esas cosas no no quiero acercarse a Dios porque ya está preparado ¿cuántos están preparados para la vida de los de Dios? ¿cuántos están preparados como están preparados para la vida de los de Dios? bien, firmese, firmese dice la vida que el que piense está firme el que piense que está firme pide que no caiga oh gloria al Señor que se está amando ahora más se está amando clame más se está amando ayude más oh gloria al Señor y con esta palabra oh gloria al Señor gracias a Dios y con esta palabra viene a buscar los que durmieron se quedan los que durmieron se quedan se cantó me abandoné 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!